Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nosotros muy contentos de tenerlos un día más en el programa Conoce Tus Derechos. Bueno, los saluda Natalia Stephens de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y está el día de hoy mi compañera Mariana Martel. Muchas gracias Nat y un saludo a toda nuestra auditoria, a todas las personas que nos están viendo también a través de nuestra transmisión en Facebook Live, les mandamos un saludo. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes y pues bueno, como saben con un tema muy ad hoc yo creo con este mes. Bueno, tenemos dos invitados que más adelante vamos a presentar, pero antes me gustaría comentarles que tenemos redes sociales y página web para que ahí puedan estar pendientes de todos los contenidos que subimos diariamente y bueno, hoy justo vienen a platicarnos de lo que hacen, darnos a lo mejor algunos tips para que también conozcamos más a fondo de qué se trata esta cuestión de la protección civil que es un derecho que tenemos, que está en nuestras leyes, pero bueno, conocer un poco más a fondo y qué mejor que vayamos conociendo esto de la mano de dos especialistas. Para empezar, existe, si ustedes se meten a la página de Cenapred, automáticamente va a aparecer y si ustedes investigan, mochila de emergencia, en todo momento te van a decir qué debe de tener tu mochila de emergencia. Y recordemos que la mochila de emergencia debe ser una mochila por cada miembro de la familia. No se trata de que el papá o la mamá o papá y mamá carguen lo de todos los hijos. No. Es importante involucrar a todos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que primero los chiquitines o los adolescentes sepan que tiene la mochila, sepan que cuentan con ella, sepan cómo usarla y ante qué situaciones hacerle frente. Es importante que toda persona tenga su propia mochila. Siempre. En la cual vamos a contar elementalmente agua, alimentos enlatados, pero ya existe, ya para quitarle peso, existe el famoso Tetra Pak o el envase. El atún, ¿no? El atún, el alto vacío. Ajá. Que esto me favorece a bajarle peso, una, y dos, puedo almacenar más alimento. Recordemos que las mochilas deben estar pensadas para básicamente resistir las 72 horas primarias, que viene siendo la hora cero, o sea, el día cero, día uno, día dos, que comienza a tener una normalidad relativa a nuestro país o la zona donde se encuentra la crisis. En ayudar. Exactamente, primordialmente. Entonces, la mochila tiene que tener agua, alimento, primordialmente, alguna golosina, sobre todo chocolates, cacahuates. Azúcar. Azúcar, pero por eso te digo lo del chocolate, es mucho más fácil que el azúcar, al final de cuentas, se llega a romper, la llegas a tirar y se acabó. Recordemos también que todo debe estar metido en bolsas Ziploc. Todo, todo debe estar por separado en bolsas Ziploc. ¿Para qué? No sabemos qué se presente. Agua, lluvia, humedad, te caigas en un charco. El chiste es que no pierdas lo poco que llevas. Algo muy importante, un radio con pilas y pilas extra. Una lámpara con pilas y pilas extra. ¿De acuerdo? Todas estas situaciones, una frazada, una chamarrita, ¿sí? O aunque sea un chaleco térmico, básicamente. Un radio es importante para que estemos todos informados. Para que en cualquier momento podamos intervenir. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Una mochila de emergencia por cada miembro, eso es en nuestra casa. En nuestra escuela, en nuestra escuela, la maestra, prefecto o alguna persona asignada por lo que viene siendo el Comité de Protección Civil Interno de la escuela, que es una persona que ya asignaron por consenso de la propia escuela, debe tener todos los implementos necesarios para hacerle frente a la atención de por lo menos 20 menores de edad. Eso rápidamente. Ok. ¿De acuerdo? 20 menores de edad. Y la otra muy importante, ya que hacemos esta cultura, hacer que todos los menores de edad en su mochila, así como cargan un montón de cosas, también carguen mínimo. Venda, gaza, tela, adhesiva o curitas. Nada más. Nada más. Si yo tengo un salón en el cual tengo 40 niños, 45 niños, tengo 45 gazas, 45 vendas. No las voy a ocupar yo, pero sí podemos atender a otras personas. Y con eso resolvemos muchos problemas. Con que cada menor de edad en su mochila tenga dos, tres gazas estériles, limpias, vendas selladas, una, dos vendas, con eso hacemos maravillas. La verdad, con eso hacemos maravillas. Y algo muy importante, hay muchos menores de edad, que estamos hablando en etapa de secundaria, que ya participan de los Scouts. Los Scouts, como tal, es una asociación altruista, encargada de la espeleología y encargada de todo lo natural, que esto favorece a que te das una cultura amiga, ¿de acuerdo? Con nuestro entorno, con nuestra naturaleza. Y ahí comienzas a aprender. Pero sí, con que tengamos una, dos vendas, dos, tres gazas en cada mochila de cada niño, con eso no es que suficiente. Una gran ayuda, ¿no? Exactamente. Exacto, ¿no? Nos decían, bueno, hay que tener la mochila, esta mochila que ya nos dijo las características que debe tener, hay que tenerla por integrante de la familia, ¿no? Cada quien que se haga responsable, ¿no? Y que pueda tener esa mochila. Y también, bueno, a los maestros, a los padres de familia y a los mismos chicos, ya oyeron que con unas cuantas vendas, gazas, ¿no? Pueden hacer maravillas los paramédicos, ¿no? Que nos acompañan, ¿no? Y, bueno, también todos los demás. Mariana, ¿alguna otra? Pues, no, igualmente recordarles que, como dicen, uno no sabe qué es a lo que se va a enfrentar, ¿no? Entonces siempre hay que estar preparado, hay que tener precaución en estos casos. Y, pues, si ya nos están comentando cuáles serían como las fáciles, o bueno, qué nos puede ayudar en estos momentos, pues, no que además al cargarlo, ¿no? A lo mejor no lo ocupamos, pero a lo mejor y sí. O a lo mejor no nosotros, pero podemos ayudar a alguien, ¿no? Entonces es muy importante, pues, tener esto en cuenta. Sí, y bueno, retomando un poco esta cuestión de que a lo mejor los chicos quisieran seguir formándose, o bueno, iniciar a formarse en estas cuestiones de voluntariado, ¿no? De paramédicos, ¿dónde pudieran asistir? De entrada pueden consultar en la página de Senapred, también en la Dirección General de Protección Civil dentro de la Secretaría de Gobernación. Pueden acudir también a Cruz Roja Mexicana, pueden acudir a bomberos, bomberos también acepta, no estoy muy seguro si todavía, pero voluntarios. Hay muchas instancias donde podemos acudir. Pueden consultar directamente con la Unidad Interna de Protección Civil de sus inmuebles. Dentro de cada escuela está formada ya su comisión. Sí, esto está súper interesante porque sí creo que hay muchos jóvenes, ¿no? Que están interesados, ¿no? Después de esta experiencia que vivimos el año pasado, ¿no? Muchos sí están, bueno, deseosos a lo mejor de seguir formándose y capacitándose en esta cuestión de la protección civil, ¿no? Que es también una cultura que sí creo que nos falta, ¿no? A muchos, ¿no? La cuestión de la mochila es importantísima. No sé de ahí cuántos ya tienen su mochila. Yo al menos no la tengo, no sé tú, Mariana. No, todavía no, pero... Todavía no, entonces, bueno, ya, ¿no? Es un reto y un objetivo que nos tenemos que fijar para ya tenerlo, ¿no? Empezar a hacerla, ver dónde la vamos a guardar, ¿no? Tenerla con todas las características que ya nos comentaban. Tenerla con todas las características que ya nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Tenerla con todas las características que ya nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Tenerla con todas las características que ya nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Tenerla con todas las características que ya nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Tenerla con todas las características que ya nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Tenerla con todas las características que ya nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Tenerla con todas las características que ya nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Tenerla con todas las características que ya nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Tenerla con todas las características que ya nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Tenerla con todas las características que ya nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Gracias por ver el video.